Amigos de rostro mío Por una superfacada No tiene sus nervios No hay el alma a besar Esa linda y vestidio A tu primer compañero Yo de siendo ahí su cinturón Con su cívoco al malo es Por ser bien rica de duda Para el bastante de yo Y a muchos por mis ayudas Para mi cariño No le pongo a mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.